Vamos entonces con uno de esos videitos heavy metal, ¿ok? A ver, el ser humano, el ser humano... Vamos a Platón, vamos a Platón. Cuando Platón trataba de describir el alma del ser humano, eso son cosas que leí hace muchos años, hace 30 años de repente, en la República, trataba de describir el alma del ser humano. Bueno, daba cuenta de tres partes, ¿ok? Si no me equivoco, daba cuenta de la espiritualidad, famous, daba cuenta de la razón y daba cuenta del deseo, ¿ok? Vamos a reducirnos a dos fracciones, la razón y el deseo. El ser humano, por naturaleza, se maneja por el deseo, pero ese deseo es administrado por la razón, ¿ok? Por eso somos diferentes a los animales. Nosotros, bueno, en realidad somos bastante animales, pero... En algún momento de nuestras vidas, hacemos uso de la razón, ¿ok? ¿De modo que? La diferencia entre los grupos... Que se van formando en la comunidad en términos de amistad, en términos de... No son grupos gregarios, un grupo gregario es aquel que se forma de manera súbita. Una parada de bus, una salida en el aeropuerto, un gate, un cruce en una esquina. Los grupos que se forman a partir del deseo, del deseo, y a partir de la razón, pasan fundamentalmente por la búsqueda del reconocimiento, ¿ok? Y cuando hablamos del reconocimiento, estamos hablando de... Lo que viene aconteciendo desde el 2005-2006, con la aparición de la social media, de las plataformas sociales, ¿ok? En realidad lo que el ser humano está buscando no es otra cosa que reconocimiento. El ser humano desea, necesita ser reconocido, ¿ok? Y cuando hablamos de reconocimiento, nos trasladamos de alguna manera al concepto de valor, ¿ok? que es muy importante en el universo de las ventas. Un producto, un servicio, debe tener valor. El valor es adjudicado por el consumidor, ¿ok? Síganme porque esta parte es muy importante, ¿ok? El consumidor, después de haber ejercido la función del deseo, y esta función del deseo, haber sido de alguna manera filtrada a partir de la razón, toma la decisión de asignar, síganme porque esta parte es muy importante, de asignar un valor a determinado producto o servicio. Cuando hablamos del ser humano, el ser humano es diferente porque no es ni un producto ni un servicio. Se puede convertir en un producto, se puede convertir en un servicio. De hecho, un candidato a la presidencia de la República de un país es un producto, ¿ok? Se debe vender como un producto para llegar a la presidencia. De otra manera, nadie vota por él o por ella. Anyway, estoy hablando de un tema que me concierne de manera personal, es inmanente, es inherente a mí. Ahora bien, entonces, si estamos hablando del ser humano, estamos hablando de su alma, nos hemos remitido a Platón, ¿ok? Leí la República, no sé, hace 30 años. ¿Cuándo lo leí? Recuerdo, lo leí en la noche en el 9. ¿89? ¿89? Recuerdo el año que lo leí, el año 89. Nunca me voy a leer. Ya han pasado 33 años, la edad de Cristo. Anyway. ¿Qué es lo que sucede? Cuando elegimos un grupo para participar de ese grupo, tu grupo de amistades, quiere decir, escuchen porque esta parte es muy importante, que existe una relación concomitante con esas personas que forman parte de ese grupo. Existe una suerte de simbiosis. Tu aporte dentro del grupo tiene un determinado valor de tal manera que es recepcionado por los otros integrantes del grupo, no solamente de manera solidaria, sino asignándole un valor especial. ¿Por qué? Porque tu participación en determinado grupo suma al sistema en su conjunto. Teoría de los sistemas. Heinz-Kochut, Universidad de Chicago. ¿Ok? Entonces, tú perteneces a un grupo porque el grupo te asigna un valor. Valor. Tu valor genera un aporte al grupo. Es por eso que generalmente elegimos nuestras amistades. Ahora, ¿cómo las elegimos? No las elegimos con el dedito. No, no, no. Las elegimos a partir primero de una locación. hay una locación que te permite acceder a un determinado grupo de amistades. El colegio primario. Puede ser el barrio. Puede ser un club social. ¿Ok? Generalmente, esas son unas locaciones donde un niño o una niña va a elegir sus primeras amistades. Pero, mientras va madurando, va aconteciendo este fenómeno de la espiritualidad, la razón y el deseo. O como ustedes lo quieran de alguna manera conjugar, no importa. El uno se yuxtapone al otro. Entonces, en esa yuxtaposición del deseo, la espiritualidad y la razón, elegimos a nuestras amistades. Estas amistades tienen que reedituarnos emocionalmente. Tiene que haber una recompensa. Cuando tú eliges una amistad, cuando tú pasas tiempo con una amistad, tienes que sentirte recompensado. ¿Cómo te sientes recompensado? A partir de tu aporte. Tú aportas al grupo en el que te desenvuelves, pero, además, el grupo aporta a tu persona. Hay una suerte de retroalimentación sistémica dentro del grupo donde el mismo grupo apunta a un objetivo común. Síganme, porque esta parte es muy importante. Es por esa razón que muchas veces, no digo a veces, muchas veces, no digo a veces, no digo muchas veces, digo las más de las veces que vas a encontrar con gente con la que eventualmente tú vas a decir, bueno, de repente tengo algo que ver con esta persona. Pero cuando te sientas a dialogar, a conversar con esta persona, te das cuenta que no tienes nada en común y que no podrías pasar 30 minutos más con esa persona porque no hay una retroalimentación. La retroalimentación pasa por un interés personal de que de ser recompensado. ¿Cuál es tu recompensa? La asignación de valor. El interlocutor te tiene que asignar un valor. Ese valor va asociado al prestigio. El ser humano siempre va a buscar prestigio. ¿Dónde busca el prestigio? En su grupo social. ¿Ok? Todo ser humano busca prestigio dentro de su grupo social. Cualquier grupo. Sea un grupo de la facultad, sea un grupo del colegio primario, del colegio secundario, sea el grupo del trabajo, lo que sea. Lo que sea. Todos buscamos ser reconocidos. ¿Ok? En esa búsqueda del reconocimiento acontece un fenómeno muy interesante. La soledad. ¿Por qué acontece la soledad? Muchas veces generamos ciertas expectativas dentro del grupo y el grupo no puede responder a esas expectativas. Es por eso que el sujeto se empieza a aislar, se empieza a retirar del grupo. Cuando un sujeto se retira del grupo quiere decir que ya no encuentra la satisfacción. Quiere decir que esa relación concomitante y simbiótica se empieza a romper. ¿Por qué? Porque o no está siendo gratificado o no está siendo recompensado en pocas palabras o no está gratificando al grupo. ¿Ok? Y esto tiene que ver con los valores, principios y ética de la persona que muchas veces empiezan a mutar. Cuando tus valores, tu ética, tus principios empiezan a mutar o tus hábitos, escuchen porque esta parte es muy importante, ojo, esto es muy importante, tus hábitos empiezan a mutar, el sujeto decide retirarse de un grupo o integrarse a otro grupo, pero para que te integres a un grupo tienes que tocar la puerta. No te puedes integrar a un grupo si no tocas la puerta primero alguien te tiene que abrir. nadie recibe una invitación caída del cielo. Hay que tocar la puerta primero. Más que tengas mucha suerte o te ganes la lote de vida. ¿Ok? Anyway. Entonces, todo ser humano busca prestigio. ¿Cuál es el prestigio? El reconocimiento. No existe una persona que diga no necesito que nadie me reconozca. La poronga, eso no existe. Eso no existe. Todos necesitamos ser reconocidos por terceras personas. Todos necesitamos ser gratificados. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero antes de ser seres humanos somos animales. Somos un animal superior, por cierto. Por cierto, ¿ok? Si oramos un Dios somos un animal superior. Si leemos sus escrituras somos un animal superior. ¿Ok? Perro se arrepiente. ¿Qué me pasa? No puedo pronunciar las palabras. El perro se arrepiente. El delfín busca que lo aplauda. En fin, los animales también tienen una inteligencia muy interesante. Pero nosotros hemos llegado queremos llegar a Marte. Somos un poquito somos superiores. Bueno, lo estoy tratando de comer. Somos superiores. Somos un animalito superior. ¿Ok? Gracias a Dios Dios lo quiso así. ¿Por qué somos superiores? Yo les voy a explicar por qué somos superiores. Somos superiores porque Dios nos dijo en el Edén que domináramos que domináramos la naturaleza y los animales. ¿Ok? Por esa razón somos superiores. Porque nos dio la capacidad de tener dominio sobre la naturaleza y los animales. En igual. entonces es por esa razón que muchas veces te vas a sentir completamente perdido en un grupo ¿Qué mierda hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Pero cómo caí en este lugar? No es que no tengo con nadie con quien hablar. No tengo nadie con quien discutir ningún tema. ¿Qué hago acá? Es que no me interesa lo que están hablando. Y si me interesara no tengo nada que aportar porque no conozco el tema. Pero no solamente no lo conozco me es completamente indiferente. Y si te es completamente indiferente el tema es completamente la persona que está haciendo locuaz a propósito de ese tema. Es por eso que el ser humano es complicado. Es por eso que una pareja antes de casarse tienen que conocerse. Es muy importante. Porque después la vida familiar es jodida. Lo dice una persona yo estoy en mi segundo matrimonio yo sé por qué se lo digo. Con mi esposa ya estamos 17 años juntos. 14 años de casados 17 años juntos. Mucho tiempo. Pero te tienes que conocer como una persona. Tiene que haber esa concomitancia. Tiene que haber esa valoración del uno hacia el otro. Donde hay un aplauso que viene desde la otra vereda que te gratifica y te permite subsistir como ser humano. Es por eso que se forman además también las clases sociales. Las clases sociales se forman a partir de elementos comunes. esos elementos pertenecen a un sistema. Ese sistema generalmente está señalado por una locación. Hay un territorio administrado por un determinado grupo de gente. Este grupo de gente tienen valores comunes, una ética muy común, principios comunes y morales comunes. Generalmente, no siempre, pero persiguen el mismo objetivo. Ahora, dentro de ese grupo también se dan diferencias en las que uno dice no me hallo con esta persona. Pero pertenecen al mismo universo, al mismo universo socio, económico, cultural. Por eso se forman las clases sociales porque uno encuentra una gratificación dentro de un determinado universo social. Es una fracción social. Ahora, ¿cómo se da la movilidad social? La movilidad social se da a partir del deseo administrado por la razón de querer participar de un grupo social al que uno uno apunta donde uno entiende y piensa que va a ser mejor o más gratificado, donde va a encontrar mayor gratificación. Ahí acontece la movilidad social. La movilidad social también se da a partir de la oportunidad. La oportunidad le puede dar a una persona la posibilidad de empezar a vincularse con grupos de pensamiento sociales desconocidos para esa persona. Y entonces la persona en un primer momento aparece como desencajada porque no entiende cuál es el valor asignado por este grupo de personas a las cosas. Cada grupo social le asigna un valor a las cosas. Les explico y les cuento algo. Por ejemplo, en la comunidad judía la carrera de medicina y derecho es un sine qua non. 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 SINE QUA NON. Eso lo pueden discutir a una familia judía. Así sean ortodoxos. Cada grupo social tiene asignados sus propios valores. Es por eso que cuando uno se traslada de un grupo social a otro grupo social empiezan a aparecer las demandas. ¿Cuáles son las demandas? ¿Podrá encajar dentro de nuestra cultura? ¿Podrá entendernos? Cuando se formulan esa pregunta se están formulando la siguiente pregunta. ¿Podrá gratificarnos? En inglés se dice measure up. Dar la talla se dice en castellano. ¿Podrá o no podrá? Y ahí viene el popular adagio aunque la mona se vista de seda mona se queda. Se reza en toda Hispanoamérica. es por eso que acontece la movilidad social. Es un poco la etiología de la movilidad social. Entonces partimos de dónde? Partimos de la república. Una cosa curiosa. Un libro que le hace mucho tiempo. Y partimos de dos conceptos interesantes. El deseo es la razón. Los dos apuntan al prestigio. Donde el ser humano encuentre o halle prestigio ahí se va a quedar porque se va a sentir gratificado. La gratificación que encuentra el ser humano en un determinado grupo social tiene un valor incalculable. Es por eso que hay ciertas amistades que nunca se separan porque siempre encuentran la misma gratificación. Hay un entendimiento del valor del valor de las cosas a las que ellos le han asignado valor. Cada grupo social le asigna un determinado valor a cada fenómeno. hay muchas cosas que les podría dar miles de ejemplos. Y hay 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 eventos ok que de alguna manera son traspolados a diferentes estructuras sociales ok a mí me sorprende mucho por ejemplo el tema del fútbol yo no puedo volver al fútbol todavía porque tengo fractura de clavícula ok estoy todavía estoy no estoy en convalescencia pero todavía me estoy recuperando ok ahí siento hay una en inglés se dice stiffness hay una una suerte de dureza y yo no me puedo caer pero cuando jugaba fútbol hace 11 meses ahí se reúne gente de todo de todas las aristas sociales guatemaltecos ornureños nicaragüenses salvadoreños mexicanos muchos mexicanos argentinos brasileros ven y vuelvo y vienen de todos los mundos gente que ha cruzado la frontera entonces cada uno le asigna un valor a las cosas pero el valor que se le asigna al fútbol es el mismo es por eso es por eso que el ser humano a pesar de las diferencias siempre puede llegar a un entendimiento y el único entendimiento que yo encuentro en el universo de la política es el fútbol no encuentro otro entendimiento es que no existe otro entendimiento porque ustedes me pueden decir Miguel nos tomamos un six pack y nos vamos a entender no porque apenas estés en la tercera cerveza te vas a poner a hablar de estupideces que a mí no me interesa y yo me voy a poner a hablar estupideces de filosofía que a ti tampoco te interesa y que no tienes ni la más puta idea de lo que estoy hablando cada uno tiene un universo asignado un valor asignado de un determinado universo es por eso que te vas a encontrar con mucha gente que dice yo elijo mis amistades esas son estupideces tú te encuentras con las amistades tú no puedes elegir una persona sea varón sea mujer sea un grupo sea lo que sea tú no eliges a nadie porque para que tú elijas la otra persona te tiene que aceptar no existe acá una unidireccionalidad ahora bien hay un tema de hábitos evidentemente una persona que no chupa no le conviene asociarse con gente que chupa porque ¿qué vas a hacer loco? si la gente está chupando ¿qué vas a hacer tú si no tienes idea a lo que es una cerveza un whisky un vodka yo no tomo esas cosas pero bueno yo tomo cerveza nada más una persona que no toma es que no por ahí puedes compartir los criterios de literatura por ejemplo que comparte esa gente pero no las vas a compartir tomándote un café si la gente está chupando y son las tres y media de la madrugada que te vas a tomar un cafecito no, no, no lo más probable es que no encuentres la gratificación en ese grupo y te haces un lado y vas a tener que encontrar tu propio grupo tu propio grupo por supuesto que finalmente el encuentro siempre es casual ¿ok? siempre se da a partir del barrio a partir de la facultad a partir del colegio primario te vas a encontrar con gente que más o menos comulgue contigo y viene el tema de las mujeres hermosas hay mujeres y uno dice es una bomba es una bomba ¿y después qué, loco? ¿y después qué? ¿y después qué? no, es que Miguel tiene unas nalgas que no te puede ¿y después qué? ¿y después qué? la vida sexual en un matrimonio dura 6, 7 años estoy en mi segundo matrimonio loco por favor tiene que haber un entendimiento entre las dos personas donde el valor adjudicado a determinados conceptos constructos teóricos sea muy similar no tiene que ser idéntico pero tiene que ser muy similar muy similar tiene que haber cuando hablamos de valores además hablamos de una perspectiva hacia el futuro cuando hablamos de futuro hablamos de propósito el propósito de dos personas que se encuentran o de un grupo de personas que se encuentran tiene que ser muy similar tienen que perseguir un mismo objetivo o por lo menos por lo menos que sea en un 75% similar parecido tiene que haber este es un sine otro sine qua non hay un entendimiento es un entendimiento que no se discute se da por entendido no por aludido por entendido se administra de tal manera que se entiende como una verdad fáctica no se discute cuando una persona está hablando de determinado constructo teórico al respecto de lo que hizo o no hizo el día anterior mira me encontré con fulano de tal quedamos sin cubarnos un partido de tenis y nos encontramos con fulano de tal o fulanita de tal y conversamos de esto todo lo que conversaron tiene que ver contigo con tus intereses personales nada de lo que esta gente conversó puede ser ajeno a ti tiene que haber un objetivo muy similar y es la única forma en la que tú te sientas valorado en un grupo social y el resto de los integrantes del sistema Hans Kofut de la Universidad de Chicago te valore a ti es ahí donde se forma la amistad el valor de la amistad la amistad tiene que ver con objetivos y perspectivas y propósitos muy similares es por eso que en la amistad no se discute la fragilidad del otro cuando un amigo cae tú lo levantas ¿por qué? no solamente por los antecedentes por la amistad que viene de años sino porque persiguen el mismo objetivo y si persiguen el mismo objetivo si tu amigo cae tú caes caemos juntos es por eso que cuando existe un líder que maneja un país el objetivo tiene que ser similar para todos no el mismo pero muy similar es por eso que un líder siempre tiene que generar valor en toda la población no en un pequeño grupo en toda la población ¿para qué? para que cuando se apunte a cosas grandes el apoyo sea mayoritario ¿ok? y no tenga que pedirle favores a nadie ni siquiera a las fuerzas armadas cuando el pueblo está de tu lado no necesitas a las fuerzas armadas mejor que las tengas de tu lado también obviamente pero no necesariamente ¿ok? el pueblo es más fuerte que las fuerzas armadas ¡ah! Miguel, Miguel ¿y qué pasa con Cuba? ¿qué pasa con Venezuela? ¿qué pasa con Nicaragua? no tengo la respuesta demasiado pusilánimes ¿ok? tendrían que haberse levantado anyway hace mucho tiempo ¿se entendió? yo soy Miguel del South Victoria el mar de Grau presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga yo soy Miguel